Un gusto saludarle esta mañana y privilegio también de compartir la palabra del Señor con ustedes. Bienvenidos a nuestros amigos que nos visitan y también los que están por las redes cibernéticas. Bienvenidos al Ministerio Emanuel. Ayer tuvimos un precioso tiempo con nuestro equipo de 144, es decir, que mis 12 están trabajando por ganar a sus 12 discípulos como lo hizo Jesús. Y este fin de semana tuvimos el gran privilegio de tener al hermano Rudy sin fuente por quien pido un fuerte aplauso. Ha logrado su meta, llegó a sus 12 discípulos y pasamos un tiempo precioso. Es más, él tiene más de 12, pero ahí tenía 12 comprometidos, 12 como David, 12 guerreros, 12 que dijeron, lucharemos este año por traerle un fruto de 12 personas al Señor. Así que van a trabajar con él por su 144. Muy contento hermano Rudy, gracias por darme ese tiempo y esa gran oportunidad de poder ministrar a sus discípulos. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y hemos aprendido mucho, ¿verdad? Yo ya lo estudié todo con los hermanos en las mañanas cuando hacemos las oraciones y nos dejó este libro muy, pero muy tocado porque nos revela que el tiempo del fin ha llegado. La pastora hablaba el domingo pasado sobre Daniel en el foso de los leones y miramos ahí que como Dios tocó, transformó la vida de Daniel para que los leones no se lo comieran, pero lo milagroso no es eso, lo milagroso es que todo el reinado de esa época se convirtió al Dios de los ejércitos. Un aplauso al soberano Dios que está en el cielo. En el capítulo 8 de Daniel encontramos una tragedia que le pasa a Israel y miramos ahí que un hombre inico, malvado, se levanta contra la nación y porque no pudo conquistar, creo que lo que peleaba con los asirios, no los pudo conquistar, entonces vino y se las desquitó con Judá y fue y mató como 80 mil judíos y profanó el templo, un hombre llamado Antíoco Epifané. Sacrificó una cerda en el altar, imagínese que usted como iglesia y este es el altar santo donde predicamos la palabra y venga un hechicero, un brujo y mate a nuestros hermanos y no solamente eso, profana el templo matando y haciendo brujería en el altar, eso fue horrible para el pueblo de Israel, pero eso pasó ya, fue profetizado en el capítulo 8 de Daniel y ya pasó ya esa historia. Producto de eso muchos creen que ya no vamos a pasar gran tribulación, muchos creen que ya no hay anticristo porque ellos creen que ese es el anticristo, pero ellos anulan a Israel y Israel todavía está ahí y es una nación. En el capítulo 9 encontramos que Daniel entra en una oración producto de leer los libros proféticos, especialmente en el libro de Jeremías. Dice en el verso 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros, en los libros, el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel era un estudioso, era un hombre muy inteligente y Dios lo había usado para ser un líder político en la nación de Babilonia y luego con los emperadores medopersas. Y entonces ya Daniel había profetizado eso, se recuerdan ustedes cuando Nabucodonosor tuvo el sueño y Daniel se lo interpretó y le dijo Daniel que el sueño que había tenido y la estatua que había visto representaba la cabeza de oro su reinado. Los muslos, el pecho de bronce, de plata representaba un reino que vendría y iba a ser inferior a él que eran los medopersas, ya pasaron también. Eso está en la historia, cuando usted estudia libros históricos eso ya pasó. Y luego Daniel le dice, pero viste en la estatua que había el vientre y los muslos de bronce. Eso tipificaba otro reino que es inferior a la plata y eso tipifica los griegos. Esos iban a ser el imperio griego. Entonces ya también pasó con este gran líder Napoleón que dice que fue un hombre muy ágil y a los 33 años murió y este hombre trabajó con cuatro capitanes generales con ese hacia la guerra y uno de ellos fue el que fue a hacer esa fechoría ahí a Israel. Pero Daniel dice que la estatua tenía piernas de hierro y barro cocido. Hierro y los pies y sus dedos con barro cocido. Que esto representaba el último imperio de los últimos siglos que era el imperio romano. En los tiempos de Cristo existía el imperio romano. Por eso es que los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ustedes van a recibir el poder para predicar este evangelio del reino. De un reino que inicia hoy, un reino que no tendrá fin, un reino que será establecido sobre las naciones de la tierra. Es el reino de los cielos. Y Jesús predicó, el reino de los cielos está entre vosotros, está entre ustedes. El reino de los cielos ha venido a ustedes, que es Jesús que ha venido y ha traído el mensaje de Jesucristo. Y cuando aceptamos a Jesús, entramos en su reino. Pero digan conmigo, amén. Entonces, Daniel profetiza que venía lo último, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano ha tenido sus debilitaciones, se dividió y luego ha quedado fragmentado, que eso es lo que habla de los cinco dedos. Los cinco dedos representan el Imperio Romano fragmentado en diferentes naciones, que hoy son una potencia mundial, que tenemos Francia, tenemos Estados Unidos, tenemos la China, tenemos Rusia, tenemos varias naciones, que solo una nación de esas tiene capacidad para destruir al mundo entero. O sea, tienen armas nucleares, son personas, son países que están armados hasta los dientes. Y las armas no son para alzarlas, las armas son para utilizarlas. Y tiene que haber algo que se va a mover. Y Daniel lee y se da cuenta que Israel va a estar 70 años en el cautiverio, pero que ha llegado la hora de cumplirse el tiempo y volver a Jerusalén. Él despierta la inquietud y entra en el proceso de santificación. Como pastor, percibo que estamos a punto de entrar en un proceso sobrenatural de parte de Dios. ¿Cuánto lo sienten en su espíritu? ¿Lo sienten? Denle el aplauso a Jesús. Jesús está a punto de regresar a la tierra. Y entra en oración, Daniel, y dice aquí que orando, clamando al Señor en ayuno y oración, se propuso ayunar 21 días, dice verso 6, no hemos obedecido. Y él confiesa sus pecados y entra en ese proceso. Y dice que no recibía respuestas, pero que se le acercó un ángel y le dijo desde que te postraste a la oración, fue oída tu oración. En el verso 17 dice, y ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Estaba orando a Dios, pidiendo misericordia, que esa debe de ser nuestra oración. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nuestra familia, nos volvemos a ti, nos volvemos como niños a ti, porque la única salvación que hay mis amigos es Cristo Jesús. La Biblia dice que aparecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Un aplauso para Jesús, por favor. Él es digno de ser adorado. Y sigue Daniel orando. Oye Señor, oh Señor, perdona, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Estoy leyendo el verso 19. En el verso 20 del capítulo 9 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Diga conmigo, amén. ¿Qué necesita la iglesia en este tiempo? Sabiduría y entendimiento. Porque las noticias le van a transmitir temor, le van a transmitir un montón de cosas. Los políticos le van a tratar de vender otras cosas. Y los tibios le van a decir, ¿para qué vas a la iglesia? Te vas a contaminar con la pandemia. Tendrás sabiduría porque el que tiene entendimiento del Espíritu, sabe que este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Denle el aplauso a Jesús en alabanza. Para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Diga conmigo, gracias Dios, porque soy amado. Si hay algo que Dios ama es a su iglesia. Entiende, dice verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia, la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Note usted que el ángel le está dando la interpretación a Daniel de lo que significa las setenta semanas. Setenta semanas están profetizadas para la nación de Israel. Setenta semanas cada semana de siete años. Y note, verso 26. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir que sesenta y dos de esas semanas se cumplieron cuando le quitaron la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durará la devastación. Ya ahí le está hablando el ángel a Daniel que viene un hombre de pecado, que viene un anticristo que va a destruir, que van a haber guerras, que las armas que las naciones tienen son para utilizarlas. Pero habla también de la crucifixión. Entonces, setenta semanas están profetizadas para Israel. Lo que quiero decirles es que sesenta y nueve semanas se cumplieron hasta que le quitaron la vida al Mesías. Cuando le quitaron la vida a Jesús, entramos en un periodo de gracia. Diga conmigo gracia. Más fuerte gracia. Y el tiempo se paró para Israel. Israel no está siendo contado el tiempo profético para Israel. Estamos en un tiempo de gracia. Y luego va a entrar Dios a cumplir la semana número setenta que habla de un tiempo de tribulación, que habla de un buen personaje que se levantará, se sentará en el templo y quitará el sacrificio. Los primeros tres años y medio serán años de paz, traerá solución al problema económico, solución a los problemas religiosos y solución a los problemas políticos. Y habla de un superhombre que viene a la tierra. Creo hermanos que el tiempo y la atmósfera está preparada para eso. Está preparada para eso. Las pestes que han venido a la tierra y esta pandemia que ha venido, como que ha preparado el ambiente para los gobiernos tener en mente, podemos controlar a la gente. Podemos decirle que cierren sus iglesias. Podemos decirle que no se unan en familia, que no se abrazan, que se separen, que no estén unidos. Podemos decirles eso. Y la gente obedece porque sabe que la pandemia se contagia, ¿verdad que sí? Y entonces uno tiene temor, pero más que todo es un temor a veces que pone lazos. Y como iglesia tenemos que entender que somos personas del espíritu y que podemos sobrevivir a estas crisis. Denle el aplauso a Jesús si recibe la palabra esta manera. ¿Versos que estamos leyendo? ¿Veinte? ¿Veintiséis? ¿Veintisiete? Ah, y por otra semana, habla ya de la semana setenta. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, esa semana que falta son siete años. Al inicio del reinado del anticristo, yo creo que la iglesia va a ser rectada, levantada. Hay tres interpretaciones. Yo siempre respeto las interpretaciones de otros. Porque como esto es profético, uno puede pelear por cosas de profecías. Pero hay unos que dicen que ya no hay anticristo porque está en el capítulo ocho que es Antioquo Epifani. Que no hay gran tribulación porque ya Israel pasó la tribulación. Y que lo que viene es el reinado de Cristo. Que pronto viene Cristo y que la iglesia tiene que ganar al mundo. Y que ustedes tienen que hacerse ricos y decirle a la gente que Dios los ha enriquecido. Y que Dios es bueno y entonces la gente va a querer serse cristianos y entrar al reino. Porque ya no hay nada más de eso más que darle con todo a ganando gente y vuélvete rico tú. Y ya, se establece el reino. Me gustaría que así fuera. ¿Va que sería bueno así? Me encantaría que así fuera. Pero es una interpretación y si así es, amén. Pero está la otra que dice que si viene la semana número 70 que no se ha cumplido, viene. Y que esa semana número 70 empieza con este anticristo que gobernará las naciones de la tierra. Que pondrá un número en la mano o en la frente. Y que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Que ese anticristo trabajará en esta semana número 70 y es el Mesías que Israel está esperando. Todo lo del templo está preparado, está listo para hacerse. Lo pueden hacer en términos de una semana, de un mes, todo está listo. Solo lo que necesitan es el espacio donde está la mezquita hoy de los musulmanes. Ahí es donde está la piedra donde sacrificaron a Isaac. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham llevó a Isaac? Y luego apareció un cordero y Dios se proveyó un cordero. Bueno, ahí está la mezquita, ahí está la mezquita de los musulmanes. Y el pueblo israelí no tiene autorización de construir templos en cualquier sitio como nosotros que compramos un terreno y hacemos el templo ahí. Ellos tienen que construirlo en el lugar exacto donde Dios ha dicho. Y entonces ellos están esperando un super hombre. Ellos dicen que no venga del cielo, a mí no me importa. Dicen ellos, que venga a la tierra y que nos ayude a construir el templo. Y que nos ayude a resolver el problema religioso. Y que nos ayude a resolver el problema económico. Diga, económico, político y religioso. Ahora, ese super hombre viene y está en camino. Quizás ya vive, quizás está por ahí. Ahora, lo que yo quiero decirles a ustedes es que esta creencia dice que entraremos a la gran tribulación. Y que este hombre a la mitad de la semana dice que quitará el sacrificio, la adoración a Dios. Así como estamos hoy reunidos, será prohibido. Y lo que habrá en todas las naciones de la tierra es la estatua del anticristo. Y a él tenemos que adorar. Y el que no adore esa estatua, entonces, será perseguido. Esa es la gran tribulación. Todos entraremos a eso. Esta es una, otra creencia. Otros creen, y eso es lo que yo creo, que antes que venga el anticristo y el hombre del pecado y todas esas cosas. Hay un pueblo que espera al Señor. Hay un pueblo que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y saldremos al encuentro con nuestro Señor en el aire. Y el Señor preservará a la iglesia como cuidó de Elías. Dice que fue puesto, traspuesto para no ver muerte. Llevado al cielo, ¿verdad? Y está vivo todavía y regresará en esos días a profetizar. Creemos que así como Enoch fue traspuesto para no ver muerte, creemos que la iglesia también será raptada y será protegida de los juicios que vienen. Pero no cualquier iglesia. Será una iglesia que ore, que vele, una gente que esté viva en el espíritu, creyendo que Jesucristo es su Señor. Denle el aplauso al Señor si lo recibe. Entonces, dice aquí, verso 29. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, señores, que se cumple el texto, se cumple. Que la Biblia lo que dice es verdad y se va a cumplir. Diga conmigo, amén. Entonces, durante esta semana que les hablo, la semana número 70, que son 7 años, que va a iniciar justo en el momento que la iglesia sea levantada, inicia el reinado del anticristo. En esa semana, dice que habrán por lo menos 5 cosas. Voy a pasar rápido porque les estoy tratando de hacer una mezcla de 3 mensajes en una porque hoy vamos a hacer una unción poderosa. Vamos a unir familias hoy. Número 1, ahí dice que sucederá lo siguiente. El anticristo haciendo pacto con los judíos. Daniel 9.12 dice, 9.27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la buchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es un pacto que hará Israel con los, con el anticristo. Porque ellos creen que ese es su Mesía. Nosotros que somos iglesia y que hemos leído la Biblia, sabemos que es el anticristo. Que Cristo ya vino, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados. Él es el Mesía para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Él viene por segunda vez, pero viene es a establecer su reino. Y esa vez, segunda venida, tiene dos etapas. La primera, levanta a su pueblo gentil que creyó en Él, que no el tiempo no está siendo contado. Es un tiempo de gracia. Creímos en Él sin verle. Nos levanta para protegernos de la ira que viene. Luego trata a Israel, porque Israel es el que está haciendo pacto con el anticristo. Y Dios tiene que destruir al anticristo. Tiene que haber una confrontación. Pero el anticristo tiene las naciones. Acuérdense que es un líder político. Tiene las naciones con Él. Y las naciones van a hacer la guerra contra Cristo. Y es ahí la guerra que se llama la gran guerra de Armagedón. Pero cuando Cristo venga, venimos nosotros con Él en las nubes. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Aleluya, diga conmigo, Aleluya. Número dos. Un pacto falso. Diga conmigo, el pacto es falso. Entonces dice Jeremías 31, 31, que será una imitación del pacto que Dios hará. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron el pacto. Y dice, rompieron el pacto a pesar que los amé como un hombre ama a su esposa. Dice el Señor. O sea, Israel romperá el pacto que hizo con Dios y hace pacto con el Mesías creyendo, con el antepasado, creyendo que Él es el Mesías prometido. Y eso está a punto de suceder. Israel sabe que Irán lo tiene amenazado con 80 mil misiles. Israel sabe que todas esas naciones quieren la destrucción de esa nación. Ellos dicen que no hubieran guerras si Israel no existiera. Y la furia de Satanás es destruir a Israel porque Israel es la tierra que Dios ha escogido donde va a establecer su reino, su gobierno milenial. A través de Israel nació Cristo y Cristo nos está dando salvación a todos los gentiles. Como la promesa que Dios le dio a Abraham, en tus simientes serán bendita las familias de la tierra. Nosotros somos benditos por esa simiente que es Cristo Jesús. Hemos aceptado al Señor y vamos a entrar en ese milenio de paz y estamos a punto de entrar ahí. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Estamos a punto de entrar ahí. Y esa es mi otra parte del mensaje que quiero hablarles hoy. Porque a mí no me gusta hablar mucho del anticristo, a mí me gusta hablar de Cristo. Porque a ese anticristo hay muchos predicadores que sacan detalles de él que va a ser un hombre que no le van a gustar a la mujer. Y la Biblia lo dice, yo lo he estudiado. Y dice un montón de cosas que dice, a mí no me gusta hablar de él. Porque yo ya sé que va a venir, pero yo sé que no viene para mí. Yo espero a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y predico el Evangelio para que la gente se salve. La gente recibe a Jesús. Ese es mi enfoque. Entonces, pero como es profético y nos metimos a estudiar a Daniel, pues hay que tocarlo. Está ahí. Aquí dice que era un pacto con Israel. Aquí dice que se habla de la semana número 70, que son siete años. Siete años de confusión, al inicio de paz, pero tres años y medio de gran tribulación. Aquí lo dice. Y entonces dice Jeremías, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá más necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus príncipes, a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Qué bonito va a ser este tiempo. Cuando ya no tenga yo necesidad de predicarles a ustedes. Ustedes conocerán a Dios. Cara a cara como Él es. Ya no hay necesidad de leer la Biblia porque tienen la Biblia ahí enfrente a Dios mismo. Gloria a Dios. Y dice Dios, yo voy a hacer un pacto con Israel porque el Antecristo los confundió. Hicieron el pacto con Él. Y aquí está diciendo que va a hacer un pacto de tal manera que van a cesar los maestros. Y eso me lleva a mi segundo mensaje. Estamos llegando a un tiempo de gran avivamiento. ¿Por qué? Porque antes de que venga el tracto de la iglesia, antes de que venga el hombre del pecado, tiene que haber un gran avivamiento, una cosecha final. Donde que hay que ir a recoger el fruto. Y Dios hará que los predicadores de esta temporada sean predicadores de lo sobrenatural. Predicadores tocados por el fuego de Dios. Predicadores que se convierten como en ángeles de Dios. Para traer el fruto que el Señor espera recoger. Digan conmigo, gloria a Dios. Digan conmigo, yo quiero ser usado. ¿Quieren ustedes entrar ahí? ¿O quieren seguir como Moisés Chancletudo en frente a la zarza? No, yo quiero entrar a ese mover. Digan, yo quiero entrar. Entonces dice que viene este tiempo en donde no habrá necesidad de predicar. Dice, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. Oye mamá lo que viene. Ya no tienes que aceptar a tus niños. Oigan niños. Esta es la enseñanza de la Biblia. Ellos conocerán a Dios. Tus hijos conocerán a Dios. Amarán a Dios. Amarán con Dios. Es avivamiento lo que viene. ¿No les parece glorioso eso? Que tus hijos se levanten en la mañana. Hablé con Dios mamá. Hablé con Dios. Esto fue lo que me dijo Dios. ¡Aleluya! Eso es avivamiento. Hoy tenemos lucha con nuestros hijos. Bueno, en el caso de nosotros tenemos una bendición. Yo me gozo con mis hijas. En los domingos de la mañana amanecen cantando. Y yo siento esa música y esa alabanza en la casa. Como que es el cielo ahí hermano. Yo me gozo. Pero no creo que todos los hogares. Creo que hay hogares que quizás aquí está mamá y papá y su hijo. No quiso venir a la iglesia. A lo mejor su hijo está más inclinado al vicio. Más inclinado a los amigos. Más inclinado al sexo opuesto. Y esa es la corriente que lo jala. Y tú sufres porque sabes que estamos en el tiempo final. Ningún padre quiere que su hijo se pierda. ¿O cuántos quieren que sus hijos se pierdan? ¿Cuántos quieren que sus hijos se salven? Todos queremos eso. Queremos la familia para Dios. Pero aquí dice Jeremia. Debería conocer al Señor. Después todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. Dice el Señor. Perdonaré sus maldades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el gran avivamiento que viene. Le daré el aplauso al Señor en alabanza. Y ahí están las cinco cosas que van a suceder. Un pacto falso. Y luego la gran tribulación que viene en esos días. Ahí lo profetiza Jeremías 4.30. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel. Acerca de Judá. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Y ahí habla del gran día terrible que viene para las naciones de la tierra. Y sobre todo para Israel. Y eso va a suceder en esa semana número 70. Y también dice que habrá el anticristo que va a ser destruido por el poder de la boca de Dios. Cristo aparecerá para liberar a Israel. Y la batalla de Armagedón se va a dar según Apocalipsis 6.1. Y está desatado eso. También está en Apocalipsis 19.21. Y este sería como un tema precioso de estudio. Nos llevaría cuatro horas aquí. Pero sé que los tengo ahí por media hora y tengo que tocar esto. Únicamente toquecitos así de pinceles para provocarles a estudiar estas cosas. Estamos estudiando a las seis de la mañana. Oramos. Y después de seis a siete. De siete a ocho estudiamos la Biblia. Métase. Vuelva a la palabra del Señor. Este es el tiempo de entrar a comer la palabra de Dios. Para que se despierte nuestro espíritu. Para luego entrar a ese mover glorioso del Señor. Diga conmigo. Amén. Aplaudan al Señor en alabanza. Entonces. Hay varias pruebas bíblicas que hablan que seremos raptados. Por ejemplo, 1 Tessalicenses 1.10 dice. También comentó como ustedes esperan con ansia la venida del Señor, del Cielo, del Hijo de Dios, Jesús. A quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescata de los horrores del juicio venidero. Diga conmigo. Jesús nos libra de la ira venidera. Aguarde ese texto para que lo tenga en su corazón. Porque Él nos va a librar de la ira venidera. 1 Tessalicenses 5.9. Otro texto. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Hay salvación. Dios nos ha puesto para ir a la iglesia. La iglesia que está siendo alcanzada en este periodo de gracia va a ser levantada, librada de la ira. Y por eso estamos llamando a los pecadores, a los familiares que vengan. Vengan, únanse, acérquense. Somos como Noé diciendo, escapen por su vida. Entren al barco porque viene un diluvio terrible que va a inundar la tierra. Vengan, escapen. Y dice que nadie le hizo caso a Daniel más que a su familia. Pero cuando las puertas del barco se cerraron, empezó a llover y la gente corrió. ¡Ábranos la puerta, Noé! ¡Ábranos la puerta! Y decía el viejito Noé, ya no puedo. Dios abre y Dios cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aceptar a Cristo. Jesús es el arca. Si hay un amigo aquí, le invito a aceptar a Jesús antes que sea demasiado tarde. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Primera Transolucencia 4.15 dice Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Verso 16 Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Desciende del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitan primero. Si hay resurrección primero, quiere decir que va a haber otra resurrección. Que va a ser para condenación al final del milenio. Verso 18 Por tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras. Ah, dice el verso 17 O 16 Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Sion, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, diga conmigo, nosotros. Más fuerte, nosotros. Los que vivimos. Es decir, si hoy sucede el toque de la final trompeta, usted que vive, no puede subir al cielo con ese cuerpo que anda. Ese no resiste las presiones del cielo. La gloria de Dios. Se muere usted al ver al Dios. Tiene que su cuerpo recibir una transformación. Un toque de lo divino. Y por eso cuando usted mira el libro de Daniel, wow, hombres que entran al horno de fuego y no se queman. Eso tiene que ser lo sobrenatural de Dios, tocando su eternidad, para que el fuego no los queme. Un hombre que entra a la cueva de los leones y están hambrientos y no se lo comen los leones. Y los otros que entran no han caído al piso cuando ya sus huesos son devorados. Quiere decir que los leones tenían hambre. Esa noche durmieron con hambre, pero Daniel ha sido tocado en su eternidad y no lo pudieron comer. Ese es el aviamiento del cual estoy hablando, que estamos entrando a él. Y el que tiene oídos para oír, oiga, dígale al Señor, toca mi eternidad. Ábreme los ojos, quiero entrar a lo sobrenatural tuyo. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Vamos, créanlo. Entonces dice, seremos transformados. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Recibir al Señor a dónde? En el aire. Eso es lo que se llama, racto de la iglesia. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Romano 5.9, otra palabra para saber que vamos a ser levantados antes de los juicios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, diga conmigo, él, más fuerte, por él, seremos salvos de la ira. O sea, la gran tribulación es parte de la ira de Dios por el pecado del hombre. Dios hará que la tierra tiemble. Dios, mire hermanos, usted no puede negar esto, pues esta pandemia le ha dicho a usted que Dios con un pequeño soplo hace que las naciones se paralicen. ¿Cuándo usted había visto que los aeropuertos se cerraban? Yo nunca, realmente yo nunca lo había visto. ¡Wow! Aeropuertos cerrados y la gente estaba, compra que vende, que nos casamos, que vamos. Hasta la boda de Elvin se paró. Y muchos que tenían bodas, se les canceló. Los que tenían cumpleaños de 15, los hoteles se cerraron. ¿No le parece a usted que es algo que Dios le está diciendo en su espíritu? Oye, como en los días de Noé, unos estaban casándose y dándose en casamiento y estaban enfocados solamente en sus cosas, pero nada de Dios. Y ellos se cerraron, los hoteles. Yo tenía los 15 de mi hija y me dijeron que no. Bueno, vamos a esperar. Todo cerrado. Usted quizás tenía alguna... Bueno, teníamos conexión. Y no pudimos hacer conexión. Cuando vine aquí a la iglesia y cuando me dijeron, cierra la iglesia, yo pegué una llorada ahí. Señor, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¡Wow! ¿Saben lo que se siente un pastor en contra de las cias vacías? Estuvo que haber un quebrantamiento. Hemos estado orando. Yo creo que es como un tiempo que Dios dice, quiero que se santifiquen. Quiero que vuelvan a mí. Porque estoy a punto de raptarlos a ustedes, tratar con mi nación Israel. Sé que ese hombre de pecado está preparando, tramando todo. Quiere poner una sola moneda mundial. Quiere poner la renta universal. Quiere hacer un cambio. Ya está preparado. Ya Dios sabe todo. Y voy a prepararlos a ustedes que me busquen. Búsquenme en familia, oren en la familia como lo hizo el pueblo israelí antes de salir de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Que antes de salir de Egipto Dios dijo, escojan un cordero. Capítulo 12 de Éxodo. Léanlo conmigo ahí. Vamos a ver. Capítulo 12 de Éxodo. Diga Dios, nos está preparando. Y usted debe tener oídos para oír hoy. No, ya no venga a la iglesia así que, hay que me den el mensaje rápido y ya me quiero oír. ¿Qué es ese afán? Escuche la palabra. Y diga Señor, háblame, yo necesito de ti. Aquí en el capítulo 12 dice, que estaban a punto de salir de los 400 años de esclavitud. Dice así. Y habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses, para vosotros serán este el primero en los meses del año. Por eso yo quiero entrar en un mes de certificación familiar. Yo quiero que todos ustedes hagan o una semana de santificación seguida todos los días, seis días, donde van a reunirse con su familia y van a orar con sus hijos y van a ungir a sus hijos. He preparado seis lecciones que se las voy a dar hoy. Y he preparado aceite, que he orado por el aceite para que ustedes lo lleven y hagan esta santificación. Porque yo percibo que hay que estar preparado. Usted y sus hijos no se deben de estar descuidados. Y dice aquí. Habla a toda la congregación, verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña, que no baste para comer el cordero. Entonces, él y su vecino, inmediato a su casa, tomará uno según el número de la persona, conforme al comer de cada hombre. Y haréis la cuenta sobre el cordero. Y haréis, dice, y estaréis, y haréis la cuenta sobre el cordero. Cordero. Bueno, lo que yo quiero enfatizar aquí es, que si la familia era pequeña y no se podían comer el corderito, había que invitar a otro. Porque no podían botar el cordero. Hay que comérselo. Lo que Dios está diciendo, estoy a punto de terminar el tiempo de gracia. En la tierra, no hay eternidad. La tierra tiene cronos. Y a ti te va a terminar los días de tu vida aquí en la tierra. Las lenguas cesarán. Porque ya no necesitan hablar en lengua. Vas a conocer a Dios cara a cara. Los maestros cesarán. Los predicadores cesarán. Ya no necesitas que te prediquen. Conocerás a Dios. Dices amén. Son periodos de tiempo que están a punto de caducar. Señor, yo entiendo esto, que mi tiempo está llegando al final. El tiempo de gracia está terminando. O llamo a la gente, o llamo a la familia. Entren, por favor, entren. Porque luego viene la predicación de ángeles. En esos siete años de la semana, número 70, son ángeles que van a predicar. La ira de Dios sobre la tierra. Ya nosotros terminamos nuestro periodo. O vas a predicar hoy. O se te termina la gran oportunidad que Dios te ha dado. Entonces, dice aquí. Si una familia es pequeña. Invite a otra familia. Y cómanse el cordero. Porque el cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios. En otras palabras. Voy a una reunión, pastor. Pero yo vivo solo. Invite a otra persona. Usted va a llevar el mensaje del cordero de Dios. Usted va a llevar un aceite para ungir. Y va a ungir a esa familia. Y le va a decir. Los estoy ungiendo. Para que estén listos. Para la venida del Señor. Los estoy ungiendo. Para que al toque de la final trompeta. Su cuerpo sea transformado. Y pueda subir con Cristo Jesús. Por las nubes. Denle el aplauso al Señor en alabanza. ¿Y cómo lo van a hacer? Dijo Moisés. Dijo Moisés. El Señor a Moisés. Verso 13. Y la sangre os será por señal. En las casas. Donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros. Plaga de mortandad. Cuando hiera la tierra de Egipto. Esto fue un periodo de tiempo. Que se terminó. En Egipto. 430 años. Faraón ya no podía poner la mano. Sobre Egipto. Sobre Israel. Faraón ya no podía esclavizarlo. Porque llegó el tiempo. Que Dios metió su mano. He oído la aflicción de este pueblo. He oído el sufrimiento de este pueblo. He oído el clamor de este pueblo. Y en un momento. Que Dios dice. Basta ya. Mucho dolor. Mucho. Mucha. Pecado. Mucho. Abuso. Mucha muerte. Basta ya. Y metió su mano. Y cuando él metió su mano. Faraón que era el rey. Tuvo que temblar ante Dios. Y ese tiempo. Es el que yo percibo que viene. Que Dios dice. Las naciones de la tierra. Os han estado gobernando. De una forma muy. Incorrecta. Muy injusto. Los poderosos. De la tierra. Han hecho mucha injusticia. Con mi gente. Dios ha visto el llanto. De la humanidad. El sufrir de la gente. Y está a punto de meter su mano. Y traer justicia. A las naciones de la tierra. ¿Cuántos quieren ver eso? Denle el aplauso a Jesús. Por favor. Pero como lo comeremos. Verso 11 dice. Y lo comeréis así. Haciendo una santificación. Dice. Ceñido vuestros lomos. ¿Qué quiere decir eso? Listo para salir. No. No comeremos hoy. La Pascua. Pensando que nos faltan mil años. Para vivir acá. Vamos a seguir sembrando aquí en Egipto. Y cosechando tomates y cebollas. No. Tómanse el cordero. De una forma. Con sabiduría y con revelación. Ceñido vuestros lomos. Vuestros calzados en vuestros pies. ¿Cuándo te ponen los zapatos? Cuando vas a salir. Cuando te vas a acostarte los quitas. Pero cuando te ponen los zapatos. ¿Qué quiere decir? Estoy listo para salir. Estoy listo para la batalla. Y esa es la actitud que quiero que tenga la iglesia en este mes. Estamos listos Señor. El pastor ha recibido en su espíritu que nos santifiquemos en familia. Estamos listos. Estamos listos Señor. Te esperamos. Porque hay gente hermano que. Wow. Solo está esperando. Lo del mundo es como la vieja esta de Lot. La esposa de Lot. Salgan dijo el ángel. Y nadie mire hacia atrás. Corran y escapen por su vida. Y Lot con sus hijas. Corramos hijas. Pero la vieja se acordó. Que ella dejaba los zapatos. Que ella dejaba la tienda. Que ella dejaba su palacio. Que ella dejaba su casa. Y volteó a ver atrás. Que señora. Que señora. Que señora. Ahora pegado su corazón a las cosas de la tierra. Y dice la Biblia. Que se convirtió en estatua de sal. Y no se salvó. Este es el tiempo de correr hacia Cristo. Es el tiempo de ver al blanco. De ver al justo de lo justo. Ver a Dios. A su palabra. Ser guiado por el Espíritu. Es el tiempo de mirar hacia el cielo. Porque de él viene salvación. Alzaré mis ojos a los montes. De donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Denle el aplauso al Señor en alabanza. Que señora esta. Va a seguir usted sus pasos. Va a ser como esa señora. No, yo no tengo tiempo para el pastor. No, yo no tengo tiempo para el pastor. Hoy. No es a la fuerza. Es una invitación que está haciendo el Señor. Y eso es lo que siento en mi espíritu. Como que dice. Solo dale el mensaje. El que quiera que entre. Y el que no. Pues por la gran tribulación va a pasar. Ahí va a llorar. Ahí va. Mira. Ya se fueron los hermanos. Ahora si. Es lo que el pastor predicaba. Como me dijo un hermano que vino al ayuno. Pastor. Y si me quedo. ¿Cómo me puedo salvar? Me dijo. Si no me dejo marcar. En la frente ni en las manos. Me salvo. Si te salvaste. Le dije yo. Pero no creas que va a ser así de fácil. Cuando empiecen a poner la estatua. Y no quieras adorarla. Te van a. A torturar. No que te van a matar de un balazo. Te sacan un ojo. Y te dicen. Así que. ¿Vas a seguir adorando a Jesús? Si. Sacan el otro ojo. ¿Vas a seguir creyendo en Jesús? Si. Si. Un dedo. Una uña. Y los niños. Papá. Tenemos hambre. Déjate marcar. Porque no hay forma de comer. Y el padre que dice. Bueno. Prefiero que veo a mis hijos. Si yo veo hermano. Que aquí con cualquier cosa que nos ofrece el gobierno. Ahí vamos como pejecito. Por lo que nos dan los gobiernos. Negamos la fe por una cosa que es pasajera. Les exhorto a tener carácter. Amar a Dios. Amar la fe. Y les exhorto a no quedarse. Escapen por su vida. Amen al Señor. Amen la palabra. Que Jesús viene pronto. Entonces denle el aplauso al Señor. En alabanza. Diga conmigo. Gloria a Dios. Otro texto más. Y terminamos. Ya me fue el tiempo. Es que les digo. Estas enseñanzas son para. Para un ayuno. Pues. Y como ustedes no vienen al ayuno. Cinco hermanitos vienen al ayuno. Es para estar. Dos horas. Estoy todos los días. Dos horas. Los más que entran son 22. ¿Y qué hacen los demás? Pues tengo que tirarles un mensaje. Un mensaje relámpago. Tal vez así se les despierta algo. De buscar al Señor. Les digo. Cristo vuelve. Los tiempos se acaban. Todo en la tierra se acaba. Pero hay eternidad en tu corazón. ¿Cuánto creen que hay eternidad en nuestros corazones? Dios puso eternidad en nuestros corazones. Dice la Biblia. Romano 5.9. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué has guardado? La palabra de Dios. La palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de prueba. Que ha de venir. Sobre el mundo entero. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo también te guardaré. De la hora de prueba. Que ha de venir. Sobre el mundo entero. Para probar. A los que moran. Sobre la tierra. La prueba es. Para los. Pecadores. Que no quieren aceptar a Jesús. Pero Dios. Te salvará a ti. Si tú estás. Guardando. Su palabra. Los que oran. Y claman. Los que están buscando al Señor. Esperando su venida. Lucas 21.36. Velar pues. En todo tiempo. Orando. Que seáis tenidos. Por dignos de escapar. Diga conmigo. Orando. Uy. Que bendecida esta iglesia. Diga. Orando. Espero que mañana. A las 7 de la mañana. Estén todos ustedes. Orando. ¿Cuántos van a entrar a la oración mañana? Orando. Velar pues. En todo tiempo. Orando. Orando. Que seáis tenidos. Por dignos de escapar. De estas cosas. Que vendrán. Y de estar en pie. Ante el Hijo del Hombre. Isaías 26.20. Anda pueblo mío. Entra a tus aposentos. Ciérrate tras ti. Cierra. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. Por un momento. En tanto que pasa la indignación. Un poquito. Siete años. Con Cristo. Escóndete un poquito. Pueblo mío. Mientras yo trato al mundo. Tres años y medias. Que el anticristo está haciendo de la suya. Porque no quisieron creer en Cristo. Entonces ahora él. Él viene y le viene a dar una lección de vida. Que realmente yo no quiero que tú te quedes. Te pido de corazón. Agarra la palabra. Unge a tus hijos. Haz el altar familiar. Y digan. Hijo. Nos estamos preparando para la venida del Señor. ¿Puedes decir amén? Amén. Entonces Isaías dice. Escóndete un poquito. Eso habla. De ese rato de la iglesia. Entra a tu aposento. Cierra tras ti las puertas. Escóndete un poquito. Por un momento. En tanto que pasa la indignación. Isaías 57.1. Perece el justo. Y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda. Que desde delante de la aflicción. Es quitado. El justo. Estudía conmigo. Delante de la aflicción. Delante de la prueba. De la gran tribulación. Es quitado. El justo. ¿Cuántos van a recibir al Señor? En ese toque de la fila de la trompeta. ¿Cuántos de verdad quieren recibir al Señor? Yo quiero recibir al Señor. Denle el aplauso a Jesús en alabanza. Y el último texto que le leo. Isaías 1 Corintios 15.51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos se morirán. Todos dicen. Todos vamos a morir. No. No todos morirán. Hay algunos que van a estar vivos. Para el toque de la final trompeta. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. Eso sí. Todos. Diga conmigo. Todos. Seremos transformados. En un momento. En una brilla de cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados. Incorruptiblemente. Y nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos nosotros? Transformados. De esa transformación de que estoy hablando. Antes de que todo esto acontezca. Tiene que haber una transformación en ti. Lo hubo en Moisés. Vio la zarza. Y dijo. Ay Dios mío. ¿Qué pasa? Que la zarza no se quema. Y cuando se acercó. La voz le dijo. Quítate la sandalia de los pies. Porque el lugar donde estás. Tierra santa es. Un cambio de conciencia. Dios es santo. Su palabra es santa. La adoración es santa. Diga conmigo. Amén. Un cambio de mentalidad. Cambio. Y dice. He oído la aflicción de mi pueblo. Y tú lo vas a ir a librar. Es que no sé hablar. Yo te pongo ahí. Una persona que te ayude. Nada. No hay excusa. Vas a ir. Y vas a ir. Pero como fue por orden. La transformación. No le ajustó. Para entrar a la tierra prometida. Por eso. Este cambio que viene. No es a la fuerza. Si tú no quieres. Yo te bendigo. Para que te quedes. Pero si tú dices. Pastor. Yo quiero. Yo te digo. Te doy aceite. Vamos. Unge a tu familia. Porque Dios dice. Sube acá. Y yo te mostraré. Las cosas. Que ando a suceder. Después de esto. Es que mi hijo no quiere. Sencillamente ora. Y aplícale aceite. En sus manos. Aplícale aceitito. En sus oídos. Para que oiga a Dios. Aplícale aceitito. En sus pies. Para que amen. Buscar a Dios. Y vas a ver. Lo que Dios. Va a hacer. Dale ese aplauso. Señor. Y ponte de pie. Esta mañana. Habrá algún amigo con nosotros. Aquí en la iglesia. Que quiera aceptar a Jesús. Que quiera. Decir. Pastor. Yo no estoy listo. No he recibido. Esa transformación. No he recibido. Ese toque espiritual. Y yo quiero estar listo. Para su venida. Si usted es una persona. Que está aquí. En la iglesia. Le voy a invitar. Que con mucha fe. Levante su mano. Y déjeme verle. Yo quiero orar por usted. No sea vergüenza. Porque hay gente que dice. Ay no quiero levantar la mano. Porque me da vergüenza. El que se avergonzara. Delante de los hombres. Yo me avergonzare. Delante de mi padre. Y de mis santos ángeles. Así que no le de vergüenza. Si usted quiere aceptar. A Jesús como Señor y Salvador. Levante su mano. Yo voy a orar por usted. No le voy a tocar allá. Pero voy a orar por usted. Y de esa manera. Su vida. Está recibiendo. A Jesús. Como Señor y Salvador. Los que están por las pantallas. Tiempo y oportunidad. A todo mundo le acontece. El tiempo de gracia. Está a punto de terminar amigo. Hemos predicado. Por más de dos mil años. Que Cristo Jesús. Vino a la tierra. Murió por nuestros pecados. Y Jesús. Claramente lo dijo. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel. El que en el crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Entonces. El que recibe a Jesús. Recibe la vida. Acepta el perdón de pecados. Y entonces. Entras al reino. De tu amado Hijo Jesús. Si usted también. Está viéndome. Y sabe que no está listo. Para este glorioso encuentro con Jesús. Este es su momento. Póngase la mano en su corazón. Y ore conmigo. Todo repitiendo. Señor Jesús. Entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Y te recibo. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Y hazme. La persona. Que tú quieres. Que yo sea. Te amo Jesús. Y quiero. Esperar tu venida. Y ahí en tu tal quietud. Déjeme orar por usted. Señor Jesús. He predicado tu palabra. Basado en el libro de Daniel. Porque estamos leyendo este libro. Y dice que Daniel despertó. En él la inquietud. El Espíritu Santo le despertó. Que el tiempo del fin había llegado. Y empezó a orar y a ayunar. Y el ángel le reveló. Que 70 semanas estaban determinadas para Israel. Toda esta profecía es para Israel. Para nosotros todo está cumplido ya. Porque es un tiempo de gracia. Que no está siendo contado. Los gentiles estamos entrando por gracia. Sois salvos. Y esto no de vosotros. Pues se tonde Dios. No por obras para que nadie se glorie. Por gracia. Te pido que guarde los corazones de mis hermanos. Te pido que proteja sus vidas. Activa Señor como activaste el espíritu de Daniel. A buscarte en oración. Activa mis hermanos. A buscarte en ayuno y oración. A buscarte en familias. Para que cuando toque la trompeta. Sus oídos puedan escuchar. Que tú vienes por ellos. Gracias Padre. Y si no es así Señor. Y es que vamos a entrar a la gran tribulación. Con Israel. Entonces danos carácter para ser fieles a ti. Que pase lo que pase. No negaremos tu nombre. Pase lo que pase. Yo estaré pegado a la cruz de Cristo. Sé que la muerte es una cuestión de segundos. Y al final. Del túnel. Yo miraré a mi Redentor. Y viviré con Él para siempre. Que la fe tuya sea firme. Que no claudiques en dos pensamientos. Cualquiera sea la interpretación que tú crees. Siempre te llama a santificación. Siempre te llama a estar preparado. A estar conectado con el Dios. Con el que ama tu alma. Con la palabra siempre. No trato de imponer una doctrina aquí. Trato de que te prepares. Porque el tiempo. Ha llegado. Y es un tiempo glorioso el que viene. Tus hijos. Conocerán a Dios cara a cara. Tú. No tendrás necesidad que alguien te enseñe. Conocerás perfectamente a Dios. Padre trae la revelación de tu palabra. A cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice. Amén. Déjenle en ese aplauso al Señor. ¡Gracias!